Hola, bienvenidos a otro episodio de Investigaciones Important. Soy Delcy, técnica procolumnista en Alternative Health Center, ubicada en Davich y Panamá. Y el tema de hoy a tratar es dolor de cabeza, tratamiento para su alivio. Así que los dolores de cabeza son experimentados de manera un poco diferente por cada uno de nosotros. Sus síntomas pueden variar, como visión dolorosa, tener rigidez en el cuello o ser incapaz de funcionar durante el día. Mientras que los síntomas que tienes pueden variar, todos tienen una cosa en común, no son normales. Hay muchos tipos de diferentes dolores de cabeza y saber cuál tiene es el primer paso para encontrar el alivio. Estos son algunos de los tipos de dolores de cabeza más comunes. Las primeras, migrañas. Vienen de una forma y tamaño por general. Sientes un latido a un lado de la cabeza. Este tipo de dolor de cabeza puede ser insoportable y puede durar hasta tres días. Puedes sentir náuseas, tener dificultad para hablar o incluso ser sensible para la luz o el sonido. También eres sensible a los dolores. Los dolores de cabeza, por tensión son muy comunes y afectan hasta el 20% de la población. Uno de cada cinco experimentan dolores de cabeza por tensión. Generalmente consisten en dolor como constante en ambos lados de la cabeza. El estrés, la ansiedad y la depresión son algunos desencadenantes del dolor de cabeza por tensión. La investigación ha demostrado que la tensión quiropráctica puede reducir la intensidad y la gravedad de la frecuencia de muchos dolores de cabeza. Más común sin usar medicamentos. Así que gracias por acompañarme hoy para otro episodio de Investigaciones que Importan. No te olvides de darle clic al botón me gusta, suscribirte y compartir. Si conoces a alguien que está padeciendo dolores de cabeza, invítale a ver este video o puedes llamarnos para más información. Que tengas lindo día.